El Meta, Tierra de Oportunidades, Inclusión, Reconciliación y Equidad Con éxito se cumplió el concurso de pasaje inédito con mensaje de fe que en su versión 2016 ganó Franklin Díaz con la composición Rescate Escribí y me gustó, esta noche casi hice toda la canción, al otro día por la mañana me levanté, la concluí Y bueno pues la grabamos, la pasamos y se dieron las cosas pero siempre enfocado en la misericordia de Dios El evento organizado por la arquidiócesis de Villavicencio, el gobierno departamental y el Instituto de Turismo del Meta Logró reunir a la ciudadanía en torno a la fe en esta Semana Santa Fuimos ver participando familias, jóvenes, mujeres, niños y todos dentro de un marco ideal, dentro de un marco de reconciliación, dentro de un marco de inclusión y un marco de equidad De las ocho composiciones finalistas, el segundo puesto fue para Guillermo Pardo por su tema Sagrada Familia de Nazaret Y el tercer lugar para Briseida Gualdrón con una familia modelo interpretada por Daisy Reina El Meta Tierra de Oportunidades